El nombre de la cooperativa es Pogó Muebles Limitada. Nos dedicamos a hacer trabajos en madera. El Ministerio de Salud y Desarrollo Social nos dio la facilidad y la posibilidad de la compra de máquinas para poder producir. El cambio fue notable, ya que podemos hacer muebles más rápido, cobrarlos más rápido, entregarlos más rápido de lo que lo hacíamos antes. Decidimos una seccionalidad vertical, una peora de canto y una exploradora. Nos facilitó el proceso de producción. Por ejemplo, muebles de cocina que hacíamos en un mes, los podemos hacer en dos semanas. Le da otras terminaciones completamente a los muebles, ya mucho mejor. Nos hizo ser más competitivos con nuestras carpinterías. Se empezó a pensar a futuro, producir algo en serie, algo que no hacemos todavía. Intentamos hacerlo con la mejor calidad, intentamos hacerlo de la mejor forma, intentamos hacer lo que el cliente quiere y la mayoría de las veces lo logramos.